Por traición y engaños yo me he ido lejos, por traición y engaños yo me he ido lejos Quiero regresar a mi tierra linda, quiero regresar a Ñapa querido Sin vergüenza, sin vergüenza ¿Dónde está la gente de Pimandino? ¿Dónde está Pimandino? ¡Eso! ¡Voy! 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 ¡Sabor! ¡Para Oswaldo! ¡Eso! ¡El técnico de los cables! Mal destino loco, ¿dónde me llevas? Mal destino loco, ¿dónde me llevas? No quiero ir lejos, lejos de mi tierra. No quiero ir lejos, lejos de mi esposa. Mal destino loco, ¿dónde me llevas? Mal destino loco, ¿dónde me llevas? No quiero ir lejos, lejos de mi tierra. No quiero ir lejos, lejos de mi esposa. ¿Dónde está la gente que está cerveceando en esta noche? Pásenme los caballeros que tienen la cerveza en la mano, a ver. ¿Será manido? ¿Será manido los caballeros que tienen la rubia en la mano, ah? La cerveza, ¿no es cierto? Allá para Luis Pasión. ¡Eso! Y la gente más alegre, los que saben bailar y gozar a los ricos y a los grandes. Vamos a poner sabor y alegría para que lo bailes y lo gocen. ¡Eso! 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 Por más lejos que tú te encuentras llorando por ti, yo no espero que vuelva. Por más lejos que tú te encuentras llorando por ti, yo no espero que vuelva. Si tú supieras lo que me pasa, en mis noches cuando duermo solo, me despierto solo y pensando, al no verte a mi lado, yo lloro. Si tú supieras lo que me pasa, en mis noches cuando duermo solo, me despierto solo y pensando, al no verte a mi lado, yo lloro. ¡Eso! 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 ¿Dónde está Pigantino? Hacé la mano, hacé la mano. ¿Dónde está Fifo? La gente más alegre, los que saben bailar y gozar. ¡Eso! ¡Eso! ¡Y la gente de Zuleta! ¡Eso! ¡Eso, por el fondo, por el fondo! Por más lejos que tú te encuentro, yo no toco por ti, solo espero que vuelva. Por más lejos que tú te encuentro, yo no toco por ti, solo espero que vuelva. Si tú supieras dónde me pasa, en las noches cuando dueremos solos, me despierto solo y pensando, al no verte a mi lado, yo lloro. Si tú supieras dónde me pasa, en las noches cuando dueremos solos, me despierto solo y pensando, al no verte a mi lado, yo lloro. ¡Y vamos que goza la gente de Cayampe! ¡Hace la mano a la gente de Cayampe! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos a hacer bailar esa parejita! ¡Vámonos en los carras! Solo yo te pido, que cuando yo muera, y de mí te acuerdes, y de nuestros juramentos. Solo yo te pido, que cuando yo muera, y de mí te acuerdes, y de nuestros juramentos. ¡Ven! 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 ¡ ¡Eso! ¡Otra vez, otra vez! Por más lejos que yo me encuentro Llorando por ti, solo espero que vuelva Por más lejos que yo me encuentro Llorando por ti, solo espero que vuelva Si tú supieras lo que me pasa En mis noches cuando duermo solo Me despierto solo y pensando Al no verte a mi lado yo lloro Si tú supieras lo que me pasa En mis noches cuando duermo solo Me despierto solo y pensando Al no verte a mi lado yo lloro Y seguimos bailando, seguimos gozando En esta noche espectacular ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Arriba Shabarito! Solo yo te pido que cuando yo muera Y de mí te acuerdes y de nuestros juramentos Solo yo te pido que cuando yo muera Y de mí te acuerdes y de nuestros juramentos Bueno, seguimos bailando, seguimos gozando En esta bonita noche por acá Los chamos de la rumba te lo dice Con mucho cariño, con mucho amor Para mi gente más alegre Para mi gente gozadora A mi gente que está cerveceando Por allá no es cierto A sus colegas y amigos ¿Dónde está la cerveza? ¡Acha la mano! ¿Dónde está la cerveza? ¡Cerveza hasta arriba! ¡Sí! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Sí! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Y ahora las mujeres solteras! ¡Ay, yo no hay mujeres solteras! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vas a corazón no llores! ¡Tu vida no tiene remedio! ¡Tu vida no tiene perdo! ¡Corazón! ¡Vas a corazón no llores! ¡Tu vida no tiene remedio! ¡Tu vida no tiene perdo! ¡Corazón! ¡Eso! ¡Eso me va cautivando! ¡Corazón! ¡Y grátate en el otro dueño! ¡Corazón! ¡Eso! ¡Eso me va cautivando! ¡Corazón! ¡Y grátate en el otro dueño! ¡Corazón! ¡Eso! ¡Y esto es sentimiento y más sabor! ¡Y dónde la babilla en rango! ¡Eso! 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 ¡La gente de Chilco! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Corazón! ¡Si el destino no ha querido corazón! ¡Que tu amor fuera para mi corazón! ¡Si el destino no ha querido corazón! ¡Que tu amor fuera para mi corazón! ¡Vamos gozando! ¡Y dónde están los solteros! ¡Quiero ver los hombres solteros arriba la mano! ¡Esa alegría! ¡Esa alegría! ¡Esa alegría! Tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón Hasta el corazón no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón Si el destino no ha querido, corazón, que tu amor fuera para mi corazón Si el destino no ha querido, corazón, que tu amor fuera para mi corazón ¡Eso! ¡Sabor! ¡Ale maestro! Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no mantienes la culpa, corazón De haberme caído tanto corazón Tú no mantienes la culpa, corazón De haberme caído tanto corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no mantienes la culpa, corazón De haberme caído tanto corazón De haberme caído tanto corazón De haberme caído tanto corazón Vamos a cantar esa tamita y se ama ¿Por qué me dejaste sufriendo? ¿Por qué me dejaste llorando? Ingrata Así que maestro Angie Póngale esa chichita ¿Dónde está la gente más alegre? Hace la mano a la gente más alegre ¿Y dónde están los que estamos tomando dos cervecitas? Dos cervecitas tomaré Por vos Solo por vos Por mi traicionera ¡Eso! ¿Por qué me dejaste sufriendo? ¿Por qué me dejaste llorando? ¿Por qué me dejaste sufriendo? ¿Por qué me dejaste llorando? ¡Vamos! Dos cervecitas tomaré Por esa linda muchachita Los cervecitas tomaré Por esa linda muchachita ¿Por qué me dejaste solito tomando? ¿Por qué me dejaste solito tomando? ¿Por qué decías quererme así? ¿Por qué decías quererme así? ¿Por qué hacías amarme así? Tus besitos serán falsos Dicen Los hombres que bailan ¡Eso! 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 La gente de Chilco Así que vamos poniendo más sabor Más elegancia Más elegancia Más elegancia Vamos maestro de Chilco Seguimos bailando Seguimos gozando ¡Pas mi gente manzanare! Póngale sabor Qué rico, qué rico Esto se baila bien bonito, bien bonito Sigue la ola, sigue el sabor Sigue la ola, sigue el sabor Con los chavos en la rumba Pa' mi gente mazalene Eso Amor, amor Para CCM Producciones Para Charlie Guazupamba Amor, amor Tú eres mi único amor Amor, amor Juntitos para siempre Tú sabes bien Contigo soy muy feliz Porque ese amor Nadie podrá separar Y cómo se gusta la gente más alegre Únese a la gente más alegre Eso y eso Yo quiero que tú me cures Siempre cuento contigo En las buenas y malas Siempre estaremos juntos Yo quiero que tú me cures Yo siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Yo estaremos juntos Oye mi amor Yo quiero que tú me cures Y ya en las buenas y malas Y ya en las buenas y malas Y ya en las buenas y en las malas Estaremos juntos Y la pobreza y la riqueza Dicen Amor, amor Amor, amor Amor, amor Tú eres mi único amor Amor, amor Juntitos para siempre Usarles bien Contigo soy muy feliz Por ese amor Y ya en las buenas y malas Nadie podrá separar Fuentecita 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 Oye caballero Uy, 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 uy ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Ese 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 cuerpecito Yo quiero que tú me cures Que siempre cuento contigo En las buenas y malas Siempre estaremos juntos Yo quiero que tú me cures Que siempre cuento contigo En las buenas y malas Siempre estaremos juntos ¿Dónde está la gente más alegre? Hace la mano la gente más alegre En esta noche La palma arriba se baila La palma arriba se goza La palma arriba se baila La palma arriba se goza Buena cadarita Buena cinturita Eso, 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 eso Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Vamos a ponerle más ambientes musicales A la juventud que baila A las mujercitas más alegres de esta noche ¿Dónde están las mujeres más alegres? Quiero ver Eso Vamos a hacer mover a la parejita ¿Y cómo se baila esta musiquita? A ver, quiero ver cómo se baila, cómo se baila esta musiquita Allá para Guillermo Sánchez Y abaribando a la cabina ¿Dónde está la herida? ¿Dónde está la herida? ¿Dónde está la gente de Pimantino? Hace la mano, gente de Pimantino Mano arriba, mano arriba, mano arriba Pobrecito, pobre soy Pobrecito, pobre soy La pobreza no es herencia La pobreza no es herencia Dios del cielo me alegra Dios del cielo me alegra Y tú tienes la herida Y tú tienes la herida Y tú tienes la herida Y yo tengo pantalón Y yo tengo pantalón Con razón debo llorar Con razón debo llorar Y la gente más alegre ¿Dónde está la gente más alegre? Hace la mano, hace la mano Eso Muevete, muévete Muevete, muévete Con sabor Ah, pero qué rico Cómo ha sabido bailar aquí en la isla, ¿no? Cómo ha sabido bailar Cómo ha sabido bailar En el cielo tengo madre En el cielo tengo madre El cielo me ha de consolar El cielo me ha de consolar El cielo me ha de consolar Póngale esa barma de Truelchi Póngale Póngale esa secutita Esa vueltacita, esa vueltacita Mujer de mazalera ¿Dónde está la gente de Cayampe? Hace la mano Mujer de mazalera Son, 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 son Muevase, muévase, muévase Muevete, si rico, cu Muevete, si rico, cu Ese rico cuerpecito Pobrecito, pobre soy Pobrecito, pobre soy La pobreza no es herencia La pobreza no es herencia Dios del cielo me ha de dar Dios del cielo me ha de dar Y tú tienes agüita Y tú tienes agüita Ni yo tengo pantalón Ni yo tengo pantalón Con razón debo llorar Con razón debo llorar Y la gente de volfondo Cómo baila, cómo baila Arriba, 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 arriba Allá para CCM Producciones Shirley Cuatupampa Gózalo bonito, gózalo sabroso Sabor En el cielo tengo padre En el cielo tengo madre Eso ni es de consolar Eso ni es de consolar Eso ni es de consolar ¿Dónde está el sentimiento del amor? Arriba esa manito, arriba esa manito Ay, pero qué rico es ese amor Póngale, póngale, póngale Más amor y alegría Póngale, maestro Elchi Oye, maestro Elchi Pero qué rico Y vamos bailando Malditos cariños Vamos ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente más alegre? Eche la mano Eche la mano Maldito, maldito, maldito cariño ¿Por qué me has dejado llorando solito? Porque me has dejado llorando solito Maldito, maldito, maldito cariño Porque me has dejado llorando solito Así me has pagado con este destino Haciéndome sufrir Haciéndome sufrir Haciéndome llorar Así me has pagado con este destino Haciéndome sufrir Haciéndome llorar Haciéndome llorar Haciéndome llorar Haciéndome llorar cantando y llorando, tal vez te olvidaré, cantando y llorando, tal vez te olvidaré.